30 segundos, 15, 15, como quieras. ¿Estamos ready? Sí, sí. Sí. Mano al aire, ¿cómo sué? ¿Nah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sué? ¿Nah? Mano al aire, ¿cómo sué? ¿Qué día loco? Del día del padre a venir a Recoleta. Podría haberme quedado en mi mañana tomándote una situación muy cheta. Tengo una situación en la conciencia. Mato a un hermano, le enseño un poco de ciencia. ¿Qué puedo hacer? Vos decime, te enseño de libros. ¿Por dónde comenzamos? Los libros que haya leído Pedrito. Comencé medio tonto leyendo Frin de Luis María Pesetti. Y ahora estoy un poco crazy escuchando a Wayne House Amy. Aunque ya hablé mucho de Wayne House Amy, así que cambiemos las cosas. No sé, hablemos de cosas más hermosas, de flores, llueven rosas. Las situaciones no son plásticas. Si le tiro una flor a este, empiezan a sembrar fábricas. Yo, es el día del padre, me toca rapear triste. Porque yo no tengo papá y lo tomo como chiste. Uno, dos y tres pa' entrar en un despiste. Tiene el padre. Yo, yo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Uno, uno, uno de otras cosas. Uno, uno, uno de otras cosas. Vamos de nuevo. Uno, uno de otras cosas. Vamos de nuevo. Estas cosas solo le pasan al medio Son cosas obvias No tengo padre y falla el micro Bastardo sin gloria Yo, uno, dos y pepa Sale al momento Me pinta rapear Turro y te explota el evento Como iba diciendo No tengo padre que existe Ya no seré el padre Lo más argentino que existe Yo, pa, ni siquiera lo entendiste Un niño muy desgraciado Desafortunado lo toma de chiste Uno, uno, dos Te pega de despiste Nicolino Loches Hago el rostro lindo y viste Ay, se traba pero va Que falla el micro de nuevo Que otra vez quiero arrancar No va a fallar ni en pedo Porque llega el flow bueno Ese que cuando escuchas Es el mejor que existe Sí, que tu papá no existe Después que te gane De que digas eso Va a sonar muy triste Ok, volvamos a retomar, negro Tengo ese flow Que vos no tenés ni en pedo Vos sabés que te perdiste Rapeaste triste Mil páginas leíste ¿Cuántas te comprendiste? Leíste diez mil párrafos Y yo en el beat Me perdí la ináufrago Soy ese que sabe cómo meterla El que sabe sacarla El que sabe romperla Yo también leo libros Como un niño normal de Argentina Y los malos de los cuentos Que te cuento es que terminan Y este no lo hace Su palabra no es propensa No sé cómo rapean en San Juan Pero acá eso da vergüenza Así que a este guachín Mejor devuélvalo Re triste como la historia Del beso fallido Bajo el muérdago A su estómago Revuélvalo Y vos Se te paró el son Mientras contaste Que eras huérfano Remocho Remo mocho Si lo digo Me sobra una más Le doy castigo Lo lapido Lo latigo Con el látigo Prendido Mientras me graba la cámara Saludo para el norte argentino Checa Tiempo 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 Hola Hola Ahora sí Jurado Tiene una decisión Y a la cuenta De 3 2 1 Pasa El gol Aplausos 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 Aplausos